Y en la pifia del día, pues bueno, con este tiro que existe entre Cofepris, que ya determinó, dictaminó que las playas de Ensenada, todo Baja California, están sumamente limpias y que la UABC junto con otro organismo, bueno, la Organización de la Sociedad Civil, señalan que hay otros contaminantes que no se han medido y de los cuales sigue siendo asquerosa la playa de Ensenada, playa hermosa, y donde pues el alcalde es quien determina si se abre al público o no, terminó el día de ayer exhibiendo lo siguiente, dice que sí, que en efecto va a abrir la playa y para demostrar que no hay problema, él y sus funcionarios se van a meter allá. Siguiente, escuchamos lo que dijo el alcalde y ahorita lo analizamos. En condiciones de que se disfrute por parte de las familias, o sea, de los bañistas y demás, pues nosotros nos tenemos que meter, porque cómo es que vamos a decir, ya está lista la playa y no nos metemos, le hacemos el feo y ahí que se metan las familias. No, los funcionarios que vayan a hacer el acto y participen conmigo el día del anuncio oficial de la apertura de playas, se tienen que llevar su traje de baño, su tanga, su bikini, o lo que ustedes quieran, pero se tienen que meter a la playa. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfectamente maravilloso. Eso debería ser la pregunta del día de hoy. ¿Considera usted que si los funcionarios van a ir a anunciar que ya está lista la playa por decisión del Comité de Playas Limpias, ¿deberían de meterse ellos primero a la playa? Sí, no, es indiferente. Ahí está. Hagan sus apuestas, señores. No hay problema. ¿Quién se meterá? Además, voy a llevarme hasta mi silla de playa que tengo ahí. ¿Se ve uno, Sandro? Tengo una silla de playa y tiene para meter un vaso. La pregunta del día debería ser si quiere ver uno en el alcalde de... En tanga, ¿no? En tanga, ¿no? O en los funcionarios, ¿por qué? O en bikini, más bien, porque bueno. Oye, pero son esas ocurrencias, ¿no? Del alcalde de Ensenada, porque para principio de cuentas, la gente ya se metió. O sea, no le importa. Bueno, se metía cuando estaba cerrada. Por eso te digo ahorita que sigue cerrada porque la abren hasta el viernes. Veremos al alcalde en tanga cuando nadie se lo pidió, ni a él ni a sus funcionarios. Imagínate que se hagan todos enronchados, ¿no? Sí, no, no, no. A ver que se mete con tú y gato, a ver qué. Ahí están las imágenes de la raza ahí, hasta con la banda ahí ya, este, pues entrepisteando, metiéndose a marzo. Con el letrerón ahí que hizo este pelido, ¿no? Entonces ya menos, lo que menos importa es si el alcalde, este, porque nunca estuvo al tiro el alcalde de Ensenada. Pero de nueva cuenta, son esas ocurrencias muy, muy, este, populistas, ¿no? Muy burdas, mira. Dice, la pregunta del día debería ser, ¿está de acuerdo que el funcionario se meta, sí, no, o le es indiferente? O sea, ¿por qué te dan opciones de ese diferente? Oye, pero bueno, ahí el buen Tony, nuestro productor, terminó haciendo este meme, que era lo que hablaba Christian y yo no entendía, de la mañana, que ejemplifica a los Simpsons. Y así es, ¿no? O sea, prácticamente lo que tú... Sí, 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 para ganar la campaña presidencial tenía que ir y comerse un pescado a tres ojos de un lago que contaminó, pues aquí el alcalde se tiene que meter a bañar, este, en una playa contaminada y a ver si... Yo me he puesto en tanga, Christian. El bikini, más bien. El bikini, este, pues va a ser lamentable, imagínate ver al alcalde metiéndose al mar y otra vez en horario laboral. No, o sea, es que ahí deberías irlo a cubrir en vivo, ¿verdad? Hay que ir en cenar el viernes y llevar y entrevistarlo a ver, a ver, métase, ¿no? Y es que es en horario laboral, otra vez el alcalde, como cuando festejó su cumpleaños hace una semana. Ah, sí, sí. También en horario laboral y como que les gusta no trabajar, ¿no? Sí, el pretexto. Más bien le gusta lucirse, más bien. Sí, sí, sí. Si te acuerdas cuando estrenó unos camiones de basura, no sé si te acuerdas de ese video. Sí, también al principio. Iba el camión y él iba como reina en la primavera, colgado atrás, saludando, ¿no? Corto, corto, largo. Y no recogía ni un bote de basura, o sea. Ah, no se pasó. No pasó pasearse en el camión. Oh, qué bárbaro. Ah, pues ya veremos, esas son las del alcalde de Ensenada. Y lo peor es que él piensa que es chistoso, porque se lo dijo, lo dijo en su mañanera. O sea, luego se lo dijo a medios de comunicación cuando fue esta comisión de playas, donde dan este aval para que se abran y no tengan ningún problema. Y tengo entendido que será el viernes, este, por, a mediodía cuando se haga este acto o evento protocolo. Imagínate que el alcalde vaya a abrir y se dé cuenta que ya la gente está adentro. No. Más de que llegue a la manera de sacar a la gente. Sí, es lo que estaba pensando. Yo creo que primero van a ir a sacar a la gente. Cúchela, órale, vámonos. Hasta que no llegue el alcalde y corte el listón. Oye, pero los funcionarios paleros, así como que. Oye, ¿estás de acuerdo? Sí, alcalde, sí, claro que sí estoy de acuerdo. Sí, pero todos que se tienen que creer sus chistes. Eso les vale el sueldo. Oye, imagínate, yo no me meto ni de chiste a playa hermosa, pero que me tocara hacer de esos paleros del alcalde y me tengo que meter. O sea, ese correo tiene que encontrar mi propia voluntad. Yo creo que te forrerías de vaselina así porque el agua no le tocara, ¿no? Porque todo eso.